John Travolta es el actor de quien todas las mamás están enamoradas. Una estrella de cine genuina. Es un galanazo de gran talento. John fue una gran estrella en los 70, pero cayó drásticamente en los 80. Fue resucitado por Tarantino en los 90 y ha sido un constante subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar como una montaña rusa desde entonces. Amo a este tipo. Considérenme un fanático. Ah, y no olvidemos sus controversiales creencias. Su religión es conocida como cienciología. Vayamos a la pista de baile. Alabemos a Lord Sinu para poder descubrir qué pasó con John Travolta. El joven John Travolta era un actor con mala suerte y grandes sueños. Pero sin ninguna oportunidad. Luego le presentaron la cienciología y de repente estaba en un show exitoso. Y ese exitoso show era Welcome Back Cotter. Interpretó al tonto adolescente italiano favorito de todos, Vinny Barbarino. John fue tan convincente que muchos pensaron que realmente era solo un hermoso palurdo. Lo que para un actor es un gran cumplido. Pero le dificultó conseguir trabajos fuera del mundo de Cotter. Nadie del mundo mundial tenía fe en este bello tontuelo. Nadie excepto Brian de Palma. John Travolta fue casteado como un encantador pero horrible adolescente en la película Carrie, basada en la novela de Stephen King. La presencia de John Travolta en la pantalla grande se notó de inmediato. Todos pensaron, oye, ese tipo debería salir en más películas. Y lo hizo. Salió en The Boy in the Plastic Bubble, donde vivía en una burbuja, como en la cienciología. Y por supuesto, luego vino la película que convirtió a John Travolta en un nombre reconocido. Y esa fue Saturday Night Fever en 1977. Fue más que una película. Fue un fenómeno cultural que llevó la música disco al mainstream. Le mostró al mundo que podía bailar y actuar y obtuvo su primera nominación al Oscar. Y no fue solo una tonta película de baile. No, 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 no. Saturday Night Fever es un crudo drama sobre la madurez en la que casualmente bailan. Es la película favorita de todos los tiempos de Gene Siskel. Pulgar arriba, señor. El sábado, por la noche, le pegó la fiebre a John y luego sufrió escalofríos y se multiplicaban en Grease de 1978. Le mostró al mundo que podía cantar y ayudó a que la nostalgia por la década de los 50 fuera cool. La primera vez que vi esta película era joven y estaba confundido. No solo por todo el contenido para adultos, sino porque la miré pensando que Grease era un musical sobre automóviles. Esperaba grasa para autos y hubo más competencias de bailes y escuelas de belleza. Pero no me disgustó. Me sorprendió gratamente. Fue genial. John obtuvo una nominación al Globo de Oro. Grease lo tiene todo. Tiene autos, rock and roll, canciones inolvidables, personajes con grasa en el cabello... ¡Ah! Ya entendí el título. Fue seguida de Urban Cowboy, otro fenómeno musical cultural. Ayudó a crear el fenómeno de baile country western. Como Saturday Night Fever, ayudó a la música disco y Grease a los musicales de rock and roll. Y al igual que Saturday Night Fever, en esencia, es un drama crudo sobre la madurez que casualmente tiene bailes chéveres. John Travolta creó una trilogía musical no oficial. Saturday Night Fever, Grease, Urban Cowboy. John era el protagonista musical de nuestros tiempos. Bueno, de esos tiempos. Porque yo soy chiavo. Llegó bailando a nuestros corazones. Tres películas seguidas que formaron nuestra cultura. ¿Quién más puede decir que durante tres años seguidos creó múltiples movimientos culturales con solo cantar y bailar? Eso, señor Travolta, es un logro increíble y nadie, ni nada en el mundo, se lo puede arrebatar. A finales de los 70, John era la estrella de cine más grande del mundo y parecía que así sería por siempre. Pero finalmente la discoteca country llena de vaselina tenía que cerrar. La década de los 80 no fue amable con la carrera de John Travolta. Estuvo llena de fracasos que afectaron a la estrella. Estuvo en Moment by Moment, que no cumplió con las expectativas de Travolta, y seguiría con una serie de fracasos. Estuvo en la horrible continuación de Saturday Night Fever, Staying Alive, dirigida por Sylvester Stallone, por alguna razón. Y se reunió con Olivia Newton-John en Two of a Kind. Y una película no tan perfecta llamada Perfect. Oh, Dios mío. Mira eso. Cómo se mueve. Perfecto. Pero escondida entre tanto bodrio estaba Blowout, de 1981, dirigida por su amigo Brian De Palma. Blowout es tal vez la mejor película de John Travolta. No fue exactamente un éxito. Pero años más tarde, esta actuación llamaría la atención del director Quentin Tarantino. Pero ya hablaremos de eso. John interpreta a un técnico de sonido de Hollywood que tiene evidencia de un asesinato político. Bellamente editada tanto en imagen como en sonido, esta película nos muestra que John puede llevar un gran filme sin cantar o bailar, solo actuando. Puro Travolta. John sufría de insomnio al momento de filmar, así que usó su dolor para la actuación. Como cualquier buen actor. Toman ese dolor profundo y lo sacan y lo convierten en arte para que lo disfrutemos. Un tanto sádico si lo analizas, pero así es Hollywood. Blowout es una gran película, que desafortunadamente quedó opacada por otras películas horribles que John hizo en la misma década. Así que olvidémonos de esas y enfoquémonos en Blowout. Sí, Blowout. ¿A quién le importa que esta sea la única película buena que John hizo en los 80? Así de buena es. Tanto así que le perdonamos toda la década. Luego vino Look Who's Talking, su primer éxito comercial en años. Interpreta a un taxista que se convierte en la figura paterna de un bebé Bruce Willis que en español habla como Goku. Pero los adultos no pueden escucharlo. Es como Rugrats, pero con bebés reales. Me gusta mucho esta película. Es divertida, es inteligente y la química de John Travolta con Kirstie Allen es encantadora. Y nos recuerda por qué se convirtió en una estrella de cine en primer lugar. Luego vino la secuela de Look Who's Talking, llamada Look Who's Talking 2. En inglés es 2 y también porque hay otro bebé hablando. Pero esta vez es una niña y esta vez podemos escuchar los relajantes y dulces tonos de la voz de Rosenberg. Las reseñas no fueron muy buenas, pero si te gustó la primera Look Who's Talking, te gustará Look Who's Talking 2. La fuerza imparable de la franquicia Look Who's Talking fue lo único que mantuvo a este muchacho a flote. Apenas. Así que tuvo que hacer otra. Look Who's Talking Now. Esta vez los perros son los que hablan. Y es una película navideña también. John Travolta y un perro con la voz de Homero Simpson pelean contra lobos. Y al final spoilers, Santa aparece y les enseña a todos el significado verdadero de la Navidad. ¿Conocen el dicho, la tercera es la vencida? Bueno, aquí no. Porque la tercera entrega de esta franquicia no tuvo nada de éxito. Me encantó toda la trilogía porque yo era pequeñito cuando las vi por primera vez. Así que siempre las veo con nostalgia. Y realmente no puedo dar una crítica honesta. Además de, sí, qué bonitas. Pero todos los demás parecen odiar Look Who's Talking Now porque tiene un 0% en Rotten Tomatoes. Y no se discute con el señor Tomates. ¿Acaso era el final de John Travolta? ¿Su carrera estaba muerta? ¿Acaso se había rendido nuestro héroe? No. La respuesta es no. Y todo gracias a un hombre llamado Tarantino. Quentin Tarantino. En 1994 vino la obra maestra cinematográfica Pulp Fiction. Fue el gran regreso de John Travolta. Uno de los regresos más grandes de todos los tiempos. Todos pensaron que era imposible que John Travolta protagonizara una película así. Pero lo hizo con gracia y estilo y fue gloriosa. Se veía tan cool mientras lo hacía. Como si fuese el tipo más cool de la historia. John Travolta fue nominado a otro Oscar por su actuación en Pulp Fiction. Interpreta al drogadicto más cool de la historia. Le dispara a la gente y habla sobre hamburguesas y baila con Uma Thorman. ¡Tan cool! Todos querían este papel. Todos querían ser Vincent Vega. Incluso Daniel Day-Lewis quería el papel. Así es Daniel Day-Lewis. Y de todas las personas, un fracasado llamado John Travolta tomó el papel. Lo hizo suyo y lo perfeccionó. Y ahora no puedes imaginar a nadie más como Vincent. Lo logró. John Travolta y Pulp Fiction son una gran historia de éxito en Hollywood. Ya iba de salida y luego de repente ¡Bam! Volvió a lo más alto. ¡Been y Barbarino fue salvado por Quentin Tarantino! Y después del gran éxito de Pulp Fiction, John Travolta recurrió a Quentin Tarantino en busca de asesoría profesional porque él sabe muy bien cómo usar a John Travolta en la pantalla. Y Quentin le sugirió las siguientes películas. White Man's Burden y Get Shorty. Este fue otro gran regreso para John. Es genial como el personaje Chili Palmer y obtuvo otra merecida nominación al Globo de Oro. Volvió a la cima, baby. Todos querían tener a Travolta. Y en ese momento nació John Travolta, el héroe villano de acción. Trabajó con John Woo en la película llena de acción Broken Arrow en 1996 y John hizo de villano porque es más divertido. Y ese mismo año nos trajo las películas Phenomenon y Michael. En ambas películas interpreta personajes mágicos y encantadores bendecidos con un toque celestial. Uno es un hombre con poderes nuevos y excitantes. En Phenomenon y el otro es un ángel que baila, fuma y hace otras cosas pecaminosas. A estas películas no les fue muy bien con la crítica, pero a mi mamá le gustaron. Y a ella no le gusta nada. Luego John Travolta nos voló la cara con Face Off. Una de las mejores películas de acción en toda la historia de las películas que se han hecho con acción. Se asoció nuevamente con el director John Woo. Travolta trabajó en estrecha colaboración con su coprotagonista, Nicolas Cage, para ser el uno del otro. Estudiaron sus movimientos y estilos. Comprendieron cómo y por qué John Travolta y Nicolas Cage son John Travolta y Nicolas Cage. Sus espíritus se convirtieron en uno. Fue hermoso, hermoso. Y luego se mataron entre ellos. Estos dos se tomaron lo de intercambiar sus actuaciones muy en serio. Debía ser creíble, dependiendo de tu definición de creíble. Pero Face Off demostró que John Travolta podía patear trasero sin importar qué cara llevaba. Ahora podía pedir cheques de 20 millones de dólares. Y es exactamente lo que hizo para su próximo filme, llamado Mad City. Que no tuvo tanto éxito como todos esperaban. También hizo She's So Lovely. Esto va bien, pero mantuvo su buena racha con la hilarante comedia política Primary Colors. Donde interpreta a un político que no es, y repito, no es, Bill Clinton. Es perfecto no siendo Bill Clinton. Y consiguió otra nominación al Globo de Oro. Bien merecida. John es genial aquí y puede ser disfrutada por cualquier persona de cualquier partido político. Y no es solo una imitación barata, no. John crea un personaje misterioso profundamente problemático en Primary Colors. Vela. Luego se unió al elenco de Terrence Malick en The Thin Red Line. Donde todos los actores pensaron que iban a ser los protagonistas. Solo para descubrir en la edición final que nadie lo era. Bueno, tal vez Jesús. Pero siempre es bueno estar en una película de Terrence Malick. Bien por ti, John. Luego vinieron los poderosos dramas A Civil Action y The General's Daughter. Que pueden ser vistas como otro ligero regreso en la carrera de John Traebotas. Pero ese regreso no duraría mucho. En el 2000, John, como Icaro, voló su nave espacial multimillonaria cerca del sol. Se estrelló y se quemó. Y se llamaba Battlefield Earth. Esta es una de las peores, y no miento, de las peores películas jamás hechas. Busca cualquier lista de películas malas y siempre la vas a ver ahí. Travolta produjo y protagonizó este extraño bodrio que se basó en la épica novela de ciencia ficción del fundador de la cienciología, Elrond Hobart. Nos presenta maquillaje ridículo, una voz estúpida. ¡To conquer galaxies! Y una historia aburrida. Toda la peli es horrible. No es cool. Es una de las pocas veces en que John Travolta no era cool. Fue tan mala que arruinó de la noche a la mañana la reputación de John. O lo que quedaba de ella. Tener el nombre de John Travolta en el póster de tu película ya no era algo bueno. Un ejemplo sería su próxima película, Lucky Numbers. Nadie en todo el mundo, en todo el universo, vio esta película. Pero la gente de todo el universo sí vio Swordfish, más por Halliburri que otra cosa. No he visto esta película desde que salió, pero fue genial cuando la vi hace 22 años. Luego vino Domestic Disturbance, que tiene sus momentos, pero al público no le importó. También hizo un hilarante cameo en Austin Powers Gold Member. Y aunque los éxitos no llegaban, todavía cobraba 20 millones de dólares por película. Y eso hizo que muchos estudios se abstuvieran de contratarlo. Definitivamente perjudicó su carrera. Debido a su precio, perdió muchos posibles regresos. Pero aún conseguía trabajo, como el drama militar Basic y el drama de bomberos Ladder 49, a la que le fue bien en taquilla. Luego John Travolta le entró a hacer películas de cómics en The Punisher. No, esa no. No, tampoco esa. Tampoco. Sí, esa, ese Punisher. Es una película de Marvel, antes de que las películas de Marvel fueran películas de Marvel. Y una vez más, John interpretó a un malote, porque era divertido. A pesar de que fue dura y violentamente castigada por los críticos. Chiste en inglés. En 2004 vino A Love Song for Bobby Long. Una película artística, más pequeña, y la hizo porque le encantó el guión. Podía relacionarse con ese personaje deprimido. John Travolta está muy orgulloso de dar vida a este complejo personaje. Es un proyecto artístico personal que, si bien no le gustó a todo el mundo, a John Travolta le encantó. Y eso es lo único que importa. Hashtag arte. Luego vino Be Cool, la secuela de Get Shorty, hecha 10 años después. Y pudo bailar con Uma Thurman nuevamente. Algo muy agradable. John Travolta pudo ser cool en Be Cool. Y fue un motociclista en Wild Hogs. Una de esas películas palomeras que de vez en cuando ves para relajarte. El elenco se divirtió haciéndola y definitivamente puedes verlo en pantalla. Es divertida. Las películas son divertidas. Bueno, deberían serlo. Y aunque la mayoría de los chistes no caen, como los míos, puedes ver que se esfuerzan y la química de la comedia sigue ahí. Wild Hogs fue el líder en taquilla el fin de semana de su estreno. La siguiente película fue una de Gangsters, Lonely Hearts. Fue un gran fracaso. Perdió millones y millones de billullos en taquilla. Millones. Parecía que una vez más la carrera de John había terminado y desaparecido para siempre. Pero luego, como siempre lo hace, de la nada es bendecido con otro regreso. Y este llegó en la forma de Hairspray. Un remake musical de la película de John Waters interpretó a un ser humano del género femenino que lucha con problemas de peso. En otras palabras, es John Travolta en drag y con un traje de gordo. ¡Es fabuloso! Realmente amo esta película y realmente amo que John Travolta se arriesgó a hacer algo tan divertido. Cinco horas de maquillaje para transformarse en este personaje. Y esta actuación única le hizo ganar otra nominación al Globo de Oro. El narrador en inglés era proyeccionista de cine cuando esas cosas aún existían durante el verano que salió la película. Así que tuvo que escuchar el canto y el baile alegre de John durante semanas y semanas. Y aunque no lo envidio, no hubiera tenido problema tampoco. Era una maravilla ver cómo la gente movía los pies y la cabeza al ritmo de las canciones mientras dejaban un cochinero en la sala de cine. Hairspray hizo que todos se sintieran vivos ese verano y me encantó. Es un musical maravilloso sobre personas de todos los colores y todos los pesos que se reúnen a bailar en la televisión local para detener el racismo para siempre. ¡Y lo lograron! ¿Verdad? Y no olvidemos la química romántica entre John Travolta y Christopher Walken que te hará emocionar y confundirá mientras sacudes el esqueleto. Hairspray es fantástica y John Travolta es fantástico en Hairspray. Se podría decir que era divino. Luego prestó su voz al imperio del ratón en Bolt, donde interpretó a un perro junto a Hannah Montana. Y por supuesto, quiero que estos videos sean divertidos. Pero cuando examinas la vida de un ser humano real, descubres que la vida no siempre es divertida. Y a veces suceden cosas tristes. En 2009, la tragedia afligió a la familia Travolta cuando Jet, el hijo de 16 años de John, falleció. John estaba perdido, devastado y sin esperanza. E incluso pensó en retirarse, con justa razón. Pero sus amigos, su familia e incluso su iglesia lo inspiraron a regresar y seguir adelante. Y por supuesto, el dolor siempre estará ahí. Pero ha aprendido a seguir adelante, en la memoria de su hijo. Estaba de luto por la pérdida de su hijo y no asistió al estreno de su siguiente película, The Taking of Pelham 123. Tony Scott dirigió a John en este remake y una vez más interpreta a un villano. Porque como dije antes, es más divertido. Luego hizo el filme de Disney, Old Dogs, donde hizo equipo con Robin Williams. Fue un fracaso en taquilla y muestra lo peor que tiene Disney para ofrecer. Lo peor de Robin Williams y lo peor de John Travolta. No tiene corazón ni alma como un ejecutivo de Disney. Pero como disfruté Wild Dogs y como tenía membresía de Disney+, cedí y una noche puse Old Dogs y fue horrible. ¡Espantosa! A veces me preguntaba si tanta espantosidad era a propósito. 2010 nos trajo la película From Paris with Love, otra vez interpretando a un villano. Pero esta vez es calvo. Luego trabajó con Oliver Stone en Savages, en un pequeño papel secundario. Y en el apocalíptico año de 2012, hubo un reencuentro de Grease que nadie pidió. Pero lanzó un horrible álbum de Navidad a dueto con Olivia Newton-John y fue acompañado por el peor video musical de la historia. Es tan malo que no puedo distinguir si es una parodia o no. En serio. Quiero saberlo. Si alguien quisiera hacer una burla a los videos musicales, aún así no le saldría tan malo. Inhumanamente malo. Imposiblemente malo. Creo que fue grabado en la cochera de John, luego de que su familia terminó de almorzar. John les dijo, Eh, hay que grabar un video musical, vengan, bailen en la cochera. Ah, y va a venir Olivia Newton-John, así que pórtense bien. El poder de la vaselina se había desvanecido y el álbum solo vendió 36.000 copias. No es nada comparado con lo que vendía Grease hace unas décadas. Fue seguido por otra serie de bodrios como Killing Season, The Forger, I Am Wrath y Life on the Line. Luego hizo la película Criminal Activities, que fue el debut como director de Jackie L. Haley. John al menos pudo divertirse y la historia es bastante interesante. Échale un vistazo. Hizo el aclamado western de Ethan Hawke, In a Valley of Violence. John nos estaba dando pistas de que se preparaba para otro gran regreso. Y lo hizo en la forma de la televisión, el medio que le abrió las puertas. Muchos dicen que la televisión hace mejor cine que las películas de hoy en día. Su regreso ocurrió cuando se unió al elenco de American Crime Story. Fue casteado perfectamente en este drama de O.J. Simpson como Robert Shapiro. Otro gran regreso de Travolta. ¿Cuántas veces puede salvar su carrera este hombre? Ha tenido tantos altibajos en su carrera, pero American Crime Story fue su regreso alti más reciente. Y vaya que fue alti. Bien alti. La serie ganó una tonelada de Emmys y John fue nominado. Le mostró al mundo que todavía había papeles increíbles para John Travolta. Que le quedan como guante. Y que solo necesita encontrarlos. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Luego vino uno de los peores errores en la carrera de John Travolta. La película se llama Gotti, donde John Travolta interpretó al gángster Gotti. Y creo que la mafia estuvo involucrada en esta película, pero no diré nada. Olvídelo amigo, olvídelo amigo, busques otro tonto. Gotti fue vergonzosamente mala, nominada a muchos razzies, porque eso es lo que sucede cuando tu película apesta. Y esta infame película provocó un escándalo en Rotten Tomatoes, el cual hizo creer a la gente que los de los tomates manipularon las calificaciones. Pero Gotti aún permanece con 0%. Tuvo otra tanda de películas mediocres como, por ejemplo, Speed Kills, Trading Paint y The Poison Rose. Todas tuvieron 0% en Rotten Tomatoes. Quienes ya dijimos alteran las calificaciones. No les creas, esto es la vida. Luego hizo una película producida por Redbox llamada The Fanatic. Ganó el premio a peor actor en los razzies. Y fue dirigida por Fred Durst de Limp Bizkit. Porque eso es lo que haces cuando tu carrera se va directo al caño. Haces equipo con Limp Bizkit en el año 2020. Interpreta a un extraño enfermo mental perturbado llamado Moose, obsesionado con Devon Sawa, como muchos lo están. Y para colmo, The Fanatic fue la peor apertura en taquilla de toda la carrera de John. Esta película parece como si Fred Durst hubiese encendido la cámara y le dijo a John, oye, actúa como loco, y John Travolta lo hizo. Exageradamente. Imagínate a Fred Durst tratando de dar direcciones de actuación. The Fanatic es un asesino de carreras. No, en realidad, Gotti es el asesino de carreras y The Fanatic se hizo pipí en el cadáver podrido. Pero no solo fueron las películas horribles las que derribaron al Gran Travolta. Muchos creen que sus creencias controversiales jugaron un papel clave en su declive. A algunos les importa y juzgan a los seguidores de la iglesia de cienciología. Y a otros no les importa y solo quieren ver buenas películas. ¿Tú qué opinas? ¿La vida personal de un actor afecta como lo ves en pantalla? ¿O solo quieres ver a John Travolta hacer películas? Déjanos un amable comentario abajito del video. Tal vez lo leamos algún día. Pero la cienciología siempre traía escándalos y los escándalos no son buenos. John es una persona única. Tiene un encanto sobrenatural y desprende una energía espiritual extraña. Travolta incluso dice tener superpoderes. Cucu dice que tiene la capacidad de controlar la energía, el espacio, el tiempo y la materia. Cosas como la de Fenomenon. Lo cual es fenomenal. Si es verdad y yo la creo porque me hace feliz. Entonces es verdad. Pero los escándalos de John no solo provienen de su religión. También provienen de sus manos y sus labios y sus pantalones. Supuestamente. Ha tenido algunos momentos incómodos con mujeres y sus rostros. Aunque luego Scarlett Johansson dijo que no había problema. Y que solo fue un pequeño beso amistoso que la cámara captó en el momento equivocado. Y en ese instante parecía bastante incómodo. Y ahora por culpa del señor John Travolta. Nunca recordaré como decir correctamente el nombre de la señora de Frozen. Y también le tocó la cara así de forma incómoda. Pero no solo las damas le traen controversia a John. También los tipos que lo masajeaban. Dos masajistas terapeutas presentaron cargos de abuso sexual contra el actor. Pero John y sus abogados niegan las afirmaciones y las llaman absurdas y ficticias. Tan ficticias como las películas de John, dijeron. Las demandas se retiraron. Pero ganando o perdiendo, ¿perjudicó su carrera? No lo sé. O su carrera ya estaba demasiado acabada como para dañarla. La verdadera pregunta es... ¿Cuántos terapeutas de masaje se necesitan para arruinar a John Travolta? Tal vez nunca lo sabremos. Pero a pesar de que acabo de decir que la carrera de John Travolta estaba muerta, mi esperanza de que pueda regresar sigue viva. Sé que si John cree en sí mismo, puede preparar otro regreso para nosotros. John Travolta regresa cada década, más o menos. Así que ¿por qué rendirse ahora? Nos debe otra actuación legendaria. En cualquier momento. Estén atentos. Llegará. Ya falta poco. Algún día. Incluso si otro regreso final, final, final no sucede, no importa porque el legado cinematográfico de John está asegurado. Solo mira cuántos clásicos hay en su filmografía. La conclusión es que a nadie le debería importar qué pasó con John Travolta. Porque él es John Travolta. Y es más que un hombre, es una figura, un símbolo que supera la manera en que percibimos las películas buenas o malas. Con John Travolta no hay tal cosa como una buena o mala película. Es solo una película de John Travolta, lo cual es muy bueno, sin importar nada más. Un montón de películas malas, un montón de escándalos y un montón de locura frenaron la carrera de John. Pero es como frenar una bala. Sin importar lo que pase, va a dejar una marca. Y John dejó muchas marcas en las películas. Gracias John Travolta por hacer todas esas películas de John Travolta. Las buenas, las malas y Gotti. Y eso fue ¿Qué pasó con John Travolta? Pero antes de que los deje, solo quiero decirle una pequeña cosa más a John Travolta. Una última cosa. Por favor, por favor, John Travolta. Trabaja con Tarantino otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.